Cargo un guayabo en mi pecho, tengo una mortal herida Siento que perdí el derecho de andar el mundo con vida Desde el día que me enteré me ha dolido tu partida Por eso mi corazón late sin una medida En lo profundo de mi alma hay una llama encendida Que se apaga lentamente de tristeza sometida Todo me causa molestia, hasta me siento atraída Y hacer una gran locura como la mejor salida Mis amigos me aconsejan, me critican mis amigas Porque debí enamorarme de esta manera perdida Yo no sé si volverás, pero te espero aunque sigas Por ahí en otro sendero, cortando rosas y espigas No importa si un día me muero desesperada, afligida Soñando verte llegar por donde hiciste tu ida De lo que sí estoy segura que seré su consentida En el lugar que te encuentres tal vez con una querida Música Música Calgo un guayabo en mi pecho, mi herida sigue sangrando Casi no duermo en mi lecho, ya no recuerdo de cuando Me la paso moribunda por las calles caminando Ya no quiero a mis amigas por seguirte recordando En el jardín de mi pecho la flor no se ha marchitado Sigue viva porque tú la abonaste sin pecado Por eso es que sigue vivo mi sentimiento sagrado Porque mi amor puro y tierno a otro no se lo he entregado Me voy a vivir al campo donde el bramar del ganado sea mi nueva compañía Mientras te sigo esperando me montaré en un caballo Voy a irme sabaneando y preguntaré por ti Por si alguien te ha mirado mucho me conformará Para no seguir llorando Saber que te encuentras bien aunque con otra a tu lado De lo que sí estoy segura y dalo por confirmado Que seré tu preferida la única que te he amado ¡Gracias!